Bienvenidos a Verasate Games, hoy vamos a estar hablando de los lanzamientos más relevantes de marzo. Comenzamos con Black Mesa, el juego que es un remake del primer Half-Life con gráficos mejorados y un mapa más grande que el juego original de 1998. Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate DX, es una remake del juego lanzado para Nintendo 10 donde no tomaremos el control de un entrenador, sino que el de los pokémones para ayudar a otros que están en peligro. Ori and the Will of the Wisp, es la nueva aventura protagonizada por el pequeño Ori en un mundo repleto de nuevos amigos y enemigos. Nioh 2, es la precuela del juego Southlight ambientado en el periodo Sengoku del Japón. Lo nuevo que trae esta entrega es la posibilidad de utilizar los poderes de seres espirituales durante el combate. Animal Crossing New Horizons es el lugar donde pasaremos incontables horas arreglando una isla desierta para que quede perfecta a nuestro gusto. ¿Querés conocer todas las novedades? Léelas en el link de la descripción. Doom Eternal, nos trasladará a la tierra ya que una invasión demoníaca ha cernido sobre ella y nuevamente somos los encargados de salvar a la humanidad. Half-Life Alyx, será el retorno oficial de la saga en forma de precuela y realidad virtual. Estará situada varios años antes del comienzo del segundo juego y será protagonizada por Alyx Vance, líder de la resistencia contra la alianza. Bleeding Edge, es el exclusivo del ecosistema de Microsoft, un título al estilo Overwatch donde pelearemos en equipo 4 contra 4 para conseguir capturar el objetivo. Persona 5 Royal, será una reedición que traerá un nuevo distrito, personaje y añadidos a la historia. Además, el exclusivo de PlayStation 4 estará subtitulado por primera vez en su historia al español. Estos fueron los lanzamientos más relevantes del mes. ¿Esperabas alguno? ¿Ya lo precompraste? Contanos en los comentarios. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, Facebook, Youtube y Twitter como Verazate Games. Yo soy Lucas y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!